El 7 de julio de 1520 tuvo lugar la batalla de Otumba, un enfrentamiento que marcaría el inicio del virreinato de Nueva España, germen de lo que hoy es México y parte de los Estados Unidos. Esta victoria fue decisiva no solo para Hernán Cortés y su ejército, sino también para el proceso de conquista y consolidación del imperio español en América. Fue un punto de inflexión en la historia, ya que demostró el poder militar y estratégico de los conquistadores españoles, estableciendo el dominio que perduraría durante siglos. Poco antes de la batalla, Cortés y sus hombres se vieron obligados a retirarse de Tenochtitlán tras la llamada Noche Triste, una derrota devastadora provocada en parte por la matanza del Templo Mayor, mientras Cortés se encontraba fuera de la ciudad enfrentándose a la expedición de Pánfilo de Narváez. La guarnición española, liderada por Pedro de Alvarado, cometió una masacre que acabó con cualquier esperanza de una alianza pacífica con los mexicas. Este crimen enfureció a los mexicas y desencadenó una persecución implacable que los llevó a enfrentarse en Otumba. La situación de Cortés y su ejército era desesperada. Tras días de agotadora marcha a través de territorio hostil, perseguidos por guerreros tenocas. Los exploradores descubrieron que un ejército de decenas de miles de soldados les cortaba el paso. Estaban rodeados, superados en número, y la rendición no era una opción. Si eran capturados, su destino sería la muerte ritual en el Templo Mayor. A pesar de las abrumadoras probabilidades, los soldados españoles y sus aliados indígenas se prepararon para luchar con todo lo que les quedaba. La caballería, aunque escasa, jugó un papel crucial al hostigar a los enemigos desde la retaguardia, utilizando la velocidad de sus monturas para atacar y retirarse antes de ser atrapados. La batalla fue intensa, y tras cuatro horas de combate, llegó el momento decisivo. El Cihuacó al-Mechica, exasperado por la resistencia de los españoles, cometió un error fatal al concentrar sus fuerzas en intentar atrapar a los jinetes. Cortés, que esperaba esta oportunidad, ordenó una carga directa contra el general enemigo. El ataque fue devastador. El líder mechica, Matlatzin-Katzin, cayó en combate, y Cortés capturó su estandarte, lo que sembró el pánico entre los guerreros indígenas. Convencidos de que la muerte de su general era una señal divina de que sus dioses los habían abandonado, los mechicas huyeron en desbandada. Esta victoria improbable cambió completamente la situación para Cortés. Los trascaltecas, que habían perdido muchos hombres, recibieron a los españoles como héroes. La noticia de la victoria se extendió rápidamente, y otros pueblos indígenas que antes apoyaban a los mechicas cambiaron de bando, ofreciendo guerreros y suministros a Cortés. Los mechicas, por su parte, quedaron aislados, abandonados por sus aliados y conmocionados, porque los sacrificios ofrecidos a sus dioses, no habían inclinado la balanza a su favor. La derrota de Otumba marcó el principio del fin para el poder mechica. Este triunfo no sólo garantizó la supervivencia de los conquistadores, sino que también sentó las bases para el surgimiento del virreinato de Nueva España, que se convertiría en una de las entidades políticas y económicas más poderosas del mundo. La Nueva España no sólo englobó lo que hoy es México, sino también vastas extensiones de lo que actualmente son los Estados Unidos, América Central y Filipinas. Durante tres siglos, Nueva España fue el motor económico del Imperio Español, una región rica y próspera que floreció gracias a la explotación minera, la agricultura intensiva y el comercio global. El impacto de Nueva España en el mundo occidental fue enorme. Se consolidó una red comercial que conectaba América, Europa y Asia, lo que permitió el intercambio de productos, ideas y personas. Las ciudades, universidades, hospitales y conventos que se fundaron durante el período virreinal, fueron testigos del progreso y civilización que emanaban de esta región. A pesar de ser una minoría, los españoles peninsulares supieron gobernar una sociedad mayoritariamente indígena y mestiza. Integrando diferentes etnias y culturas en un proyecto común, este sistema permitió que Nueva España se mantuviera en paz durante tres siglos, sin necesidad de grandes ejércitos de ocupación ni fortificaciones en el interior del territorio. La prosperidad y estabilidad de esta región fue la envidia de otros países europeos, que recurrieron a la piratería y el corso para intentar debilitarla. La fundación de Nueva España también inició la era de la globalización del comercio, con rutas marítimas que conectaban América con Asia y Europa. El galeón de Manila transportaba sedas, porcelanas y las valiosísimas especias, desde Filipinas hasta México, convirtiendo a la ciudad de México en el epicentro del comercio global. Este auge económico y cultural fue una de las grandes contribuciones de España al mundo occidental, revitalizando a una Europa decadente tras la caída de Constantinopla, a manos de los turcos, debilitada y empobrecida, al ser cortada por éstos, la original ruta de la seda, histórico y vital motor, del comercio europeo con Asia. Finalmente, la batalla de Otumba no sólo fue un triunfo militar, sino también un símbolo del poder de la voluntad humana frente a la adversidad. La victoria de Cortés y sus hombres en Otumba abrió las puertas a la creación de una nueva realidad en América, una que transformaría el mundo para siempre. Si quieres conocer más a fondo los detalles y las implicaciones de este hecho histórico, te recomendamos adquirir el libro La Destrucción de Nueva España, disponible en Amazon o contactando directamente con el autor en la descripción de este vídeo. No olvides darle me gusta al vídeo y compartirlo en tus redes sociales para que más personas descubran esta apasionante historia. ¡Suscríbete al canal!